Nos vamos de inmediato al ex Congreso Nacional. A esta hora la mesa directiva entrega detalles sobre la votación de normas que el Pleno llevará esta tarde. Previsemos lo que dice la presidenta de la convención. Hoy en la tarde debatiremos el primer informe de la Comisión de Sistema de Justicia. Por eso hemos invitado a los co-coordinadores de la comisión para que nos puedan contar un poco cómo se viene hoy la jornada de la tarde. Así que dejamos con ustedes a la co-coordinadora Vanessa Jope y el co-coordinador Cristian Viera. Muchas gracias. Primero que todo agradecerles por este tiempo también para poder ir informándoles. La Comisión de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional el día de hoy tiene efectivamente una misión ardua. Primero porque hemos estado toda la mañana conociendo iniciativas constituyentes e iniciativas constituyentes indígenas populares. Y luego en la tarde efectivamente se nos viene el Pleno que es la instancia en la cual se dará a conocer el primer informe que precisamente proviene desde nuestra comisión que básicamente contiene los 16 primeros artículos que fueron aprobados en la comisión y que hoy tenemos la oportunidad de dar a conocer al Pleno en su conjunto y que tendrán que ser aprobados para poder también saber cuáles son aquellos que volverán a la comisión para probablemente mejorar su redacción en el caso de que sean desechados de la votación en particular. Así que, bueno, más que todo transparentarles que por supuesto es una instancia adrenalínica personalmente también me pone un poquito ansiosa y nerviosa pero estamos confiadas y confiados en que hemos intentado hacer un trabajo transversal dar discusiones que permitan incorporar las opiniones de todas y todos y todes así que eso creo que es algo que nos puede dejar tranquilas y tranquilos por mi parte así que creo que que es eso más que todo y estamos abiertas acá a poder responder las preguntas así que si tienen alguna duda también les podemos responder. Sí, buenos días coordinadores quisiera preguntarle desde el punto de vista político o de los consensos que hubo dentro de la comisión que pudieran proyectarse al Pleno de los 16 artículos ¿cuántos creen ustedes que podrían ser aprobados y cuántos eventualmente podrían volver a comisión? Bueno, la verdad es que también aquí creo que podríamos compartir la respuesta yo personalmente avizoro que que probablemente el tema del pluralismo jurídico sea quizás el que dé para una mayor discusión ¿por qué? porque estamos en una etapa como ya les señalamos anteriormente estamos recién escribiendo el primer capítulo entonces estamos recién en los principios para estos sistemas de justicia que es el nuevo título de este capítulo de la constitución ¿cierto? entonces en esta primera instancia probablemente existan dudas de cómo se van a coordinar ambos sistemas y no hemos podido también entrar al detalle todavía estamos recién consagrando principios pero yo también constato que existen algunas dudas por parte de algunas compañeras y compañeros constituyentes en ese sentido entonces no estoy segura pero puede ser que por ahí vengan algunas conversaciones que tengan que profundizarse pero no 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 avisoro otros temas que que causen mayor disenso en lo que es la discusión que se va a dar en el pleno sin embargo no lo sabemos estamos también ahí a la expectativa y esa también es la razón por la que uno puede tener un cierto grado de ansiedad o de nerviosismo no sé si Cristian quiere aportar algo si yo yo quisiera compartir esta prevención sobre el pluralismo jurídico pero en el juego de dos normas que es el artículo 2 y el artículo 15 y porque esto es importante porque el artículo 2 establece un principio el principio no impone una regla y esto es relevante porque están viendo una regla donde no lo hay los principios informan las futuras reglas y las futuras reglas son lo que estamos discutiendo en estos momentos en la comisión sin embargo el artículo 15 contiene un principio que informa todo el sistema jurisdiccional con distinciones que no están suficientemente tal vez detalladas y eso puede llevar alguna duda en algún compañero o compañera yo esperaría que en el tema del pluralismo jurídico el artículo 2 se apruebe porque sería muy a mi pesar no aprobar ese artículo porque ahí está el corazón de la gran novedad a ser aprobada el día de hoy quería sumar primero buenos días presidenta vicepresidente coordinadores no solo está la discusión respecto al pluralismo jurídico se habla también de independencia de los jueces se habla también del fuero se habla también de responsabilidad civil en determinados procesos son otros nudos que hoy día pudieran generar algún tipo de disenso que harían afragar algún tipo de artículo después la pregunta viene por la separación de los artículos que se plantean perdón Francisco era independencia fuero y responsabilidad vamos por lo primero tiene toda una respuesta no está en cuestión la independencia de las y los jueces de este país yo no sé dónde se podría advertir tal vez interpretando su pregunta en el artículo cuarto inciso segundo a propósito de la limitación en la duración del ejercicio de ciertos jueces y juezas pero ojo porque en lo que estamos discutiendo hoy día viene una propuesta de duración temporal de ciertos jueces y juezas propuesta que fue compartida por todos los colectivos de la comisión a saber que las y los ministros de la corte suprema duran 12 horas 12 años 12 años 12 horas 12 años entonces efectivamente va a haber una causal de duración temporal uno a propósito de la independencia segundo fuero y aquí es necesario realizar una corrección Francisco porque hay un error conceptual grave de aquellos que sostienen esto el fuero jamás ha estado en la constitución nunca ni ayer ni hoy lo único que hay es una regla muy específica en materia de privación de libertad para los jueces que salvo que se trate de delitos flagrantes no pueden ser detenidos sino por orden judicial eso no es fuero el fuero es un privilegio que supone una autorización judicial para ver si se puede iniciar causa respecto de alguien como lo que tienen los parlamentarios o lo que tenemos nosotros no hay fuero y lo que ocurrió y viene luego una indicación que incluso yo suscribiré que los jueces ahora en la estructura tendrán un fuero cosa que hoy día no existe por lo tanto esa información es una información errada porque hoy no tienen fuero es una regla y hoy día estamos votando no reglas sino que principios dos fuero y tres responsabilidad si usted mira el principio de responsabilidad que nosotros ofrecemos es un principio maravilloso es la mezcla de dos textos clásicos constitución del 25 y constitución del 80 mejorado y cuál es el problema que usted tal vez está no usted de que no yo es aquella crítica interpretando el inciso segundo de aquella disposición que el artículo 11 en el sentido que ah y ahí se puede meter la responsabilidad por la vía legislativa no lo único que está estableciendo es que hay causales para la indemnización por el error judicial por medio de acciones constitucionales eso es todo entonces yo invitaría también a que se haga una lectura del texto en clave política porque eso es una constitución y también una interpretación de buena fe no sé si quisiera complementar algo buenos días presidenta vicepresidente me gustaría insistir en un punto que dice relación con los dos tercios ¿cuáles son las expectativas para esta jornada? es la primera votación en el pleno del organismo ¿qué esperan en relación a los 16 artículos que alguno de ellos consiga los dos tercios como más o menos una especie de precedente me imagino también para para lo que serán las próximas jornadas de votación ¿qué es lo que se espera para esta jornada? muchas gracias Daniela a propósito de esta pregunta me gustaría precisar que en ningún momento ningún convencional ni grupo de convencionales ha planteado modificar el cuórum de dos tercios para efecto de votar normas constitucionales el oficio que fue recibido por la mesa tenía que ver con la interpretación sobre cómo votar el informe en general es decir el PAC o el conjunto de normas que salen de la comisión nadie en ningún momento ha planteado en esta semana siquiera discutir el cuórum de aprobación de las normas nadie sobre eso como estamos votando según hemos establecido por el acuerdo de la mesa hay una primera fase que es la votación en general y una segunda fase que es la votación en particular en la votación en general se puede dividir máximo por artículos y en la votación en particular se puede dividir por unidades más pequeñas nosotros creemos y lo más razonable es que en la votación en general hay una mayor chance o probabilidad de aceptar más aspectos que en la votación particular donde se puede dividir por unidades más pequeñas y estas unidades pequeñas se podrían rechazar y otras se podrían aceptar en relación a los números o qué porcentaje nosotros podemos prever que será aprobado es una incógnita que sólo el pleno podrá resolver y no existe ningún pronóstico razonable ni serio porque la realidad será contrastada hoy día en el plenario en la noche gracias si vicepresidente yo sé que ayer usted explicó bien el proceso de las normas que ingresaban al pleno si nos puede hacer un resumen en simple sobre qué pasa sobre las normas que ingresan al pleno tienen que lograr los dos tercios qué pasa con esas qué pasa con las que no logran los dos tercios vuelven a sus comisiones en simple hay dos etapas la primera es la etapa en votación en general se van a ingresar el grupo de normas y si algún convencional pide se pueden votar normas por separada si una norma por separada toma o saca 103 votos o más esta norma pasa a la votación particular que en el caso de la comisión de justicia será el jueves en el plenario si la norma saca menos de 103 votos vuelve a la comisión para que ésta sea indicada y mejorada una vez que llega la votación en particular viene una segunda etapa de votación que es la votación en particular si en la votación en particular saca 103 o más votos la norma se toma y llega al informe final para ser considerada en el texto constitucional si la norma saca entre 77 y 103 votos en la votación en particular la norma vuelve a la comisión para efecto de ser indicada y si en la votación en particular saca menos de 77 votos la norma se elimina y sale de competencia gracias muchas gracias que sea una buena jornada viene ahí estaba el vicepresidente la mesa directiva también ahí explicando de alguna manera qué es lo que se va a realizar esta tarde a partir de las 3 cuando ya los convencionales comiencen a votar en sus primeras normas para luego estas que vayan al pleno y ser votadas en particular lo explicaban si no logran una mayoría entonces se devuelven se puede hacer algunas indicaciones pero siempre logrando los famosos dos tercios vamos a estar en un rato más con esta información porque recordar que el pleno de hoy comienza a las 3 de la tarde y se puede extender hasta cerca de las 11 de la noche porque tienen tres minutos cada uno de los convencionales para también poder hacer uso de la palabra y como en la primera votación seguramente si lo harán en su mayoría vamos a ver qué es lo que pasa dos minutos nos separan del mediodía hacemos un alto y ya estamos de regreso con Noticias Express esperemos